Estoy con José Luis Delgado. Mucho gusto. David Montemayor. Mucho gusto, David Montemayor. Muchas gracias. José Luis Delgado, le agradezco que me haya tomado la entrevista, que me haya dado la oportunidad de entrevistarlo. Para mí es un honor. Quisiera comenzar, primero que nada, con su nombre. ¿Sí? Su nombre, sí, su nombre. Nombre. Completo. José Luis Delgado Quintanilla. ¿Dónde nació usted, señor? Nací en el Corpus Christi, municipio de Padilla de Tamaulipas. Corpus Christi. Corpus Christi. Vengo del Cuerpo de Cristo. Ok. Yo pensé que era en Estados Unidos. ¿Perdón? Es aquí en México, ese municipio. Es el único pueblo que se llama así, porque creo que iban muchos turistas de Corpus Christi a pescar y a todo. Entonces, por eso dijeron, vamos a ponerle Corpus Christi. Y así se le quedó el pueblito. Es un ranchito, un ejido. Y se llama Corpus Christi, ¿verdad? ¿Cómo a qué edad usted empieza por la música? ¿Quién lo influencia? ¿Quién le dice? Llegando a Monterrey, tendría yo aproximadamente unos 14, 15 años. Entonces, hay un amigo enfrente de mi casa, hay que tocar la guitarra. Y me enseñó un poquito y compré una guitarra. Ya después me gustó el sonido de los bajos y compré un bajo. Hicimos un grupito ahí en la Colonia Moderna. Y a mí me gustaba mucho la música tejana. Entonces, le pusimos la Invasión Chicana. ¿Qué grupos tejanos le gustaban a usted? ¿Qué grupos tejanos? Pues la mayoría. Dígame nombres. Te hablo de Esteban Jordán, te hablo de Tony de la Rosa, Rubén Vela, Sonius, una infinidad de gente. Esteban Lloran. Martínez, yo conozco todo eso porque trae influencia posiblemente por el estilo de música. Me gustó mucho y yo aprendí muchas cosas. Inclusive, él, todo, trae mucha influencia americana. Inclusive, a tesor a lo que fue un éxito con Ramón Ayala, yo la hice en versión en inglés. Se grabó en español, pero yo tengo la versión en inglés. Entonces, usted viene de Monterrey y aquí en Monterrey surge su grupo que me comentaba. La Invasión Chicana, sí. Ok. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿sus papás, papá y mamá, se dedicaban a algo referente a la música? ¿O su papá y su mamá? Perdón. ¿Su papá y su mamá se dedicaban a la música? No, mi papá murió antes de que yo naciera. Mi mamá se casó con otro señor de aquí y tuvo otra familia. Y yo me quería que era mi abuela allá en Corpus. Entonces, mi abuelita me trae para acá y me deja ir con mi mamá. Y pues ya empecé a la escuela primaria y no entré a la secundaria, pero ya andaba yo con la idea de la música, que traía la influencia de la música y también de la composición. Entonces, no podía dejar nada porque una cosa u otra, la composición o la música. Pero lo pronto, la música me abrió el campo por todos lados, con Paloma y el Gorrión. Y me dieron chance de prepararme como técnico de grabación en Estudios Cadena, el mejor estudio de Monterrey. Entonces, me abre la mano y dice, ingeniero José Luis Delgado, vámonos, adelante. A grabar, hermanito. Oye, empiezo a grabar uno, empiezo a grabar otro y viene Ramón Ayanda. ¿Vas a grabarle a Ramón Ayanda? Sí, cómo era. El primero y el segundo no me grabaron, pero ya al tercero le di canciones. Me grabó una canción, luego me grabó otra y la tercera, a tres horas. Un exitazo, aparte de mi amor y todo, besos y caricias, a tres horas lo entra con otro estilo. Y ahí empezaron a grabarme varios temas. ¿Cómo comienza usted, José Luis Delgado, a escribir? ¿Cuándo comienza a escribir canciones usted? Cuando ya salí yo del sexto año para entrar a la secundaria, ya tenía yo algunos versos. Esos versos veía yo a los compositores grandes, te hablo de Josué Héctor Montemayor, y les decía, mira, ¿cómo ves? Compongo, a ver, pues cántala. Bueno, ahí te va. A ver, mira, 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 sí, cuándo, mira. No, hombre, dedícate a otra cosa. Cuatro personas me dijeron lo mismo. Ya. Entonces, cada día, 15 de enero, hay una fiesta de los compositores y nos reunimos. Esa vez, después de siete años, nos reunimos y llegué yo y les dije, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. A todo mundo saludo. En la mesa donde estaban esas cuatro personas, sin agraviar ni ofender a nadie, les dije, muchachos, ¿se han grabado los cachorros de Juan Villarreal? No. ¿Te han grabado los invasores? No. ¿Te ha grabado Fidencia Ayala? No. ¿Te ha grabado Ramón Ayala? A mí sí me ha grabado Romón Ayala ocho. Usted le dijo. Dice, no, ya nosotros decíamos que ibas a llegar muy alto y que ibas a ser muy famoso. Pero yo digo que es parte de la suerte y aparte de la tenacidad, la insistencia, más bien, de que traes una seguridad, una inquietud y la propones. Que te aceptes bien, si no, te vas con el otro y así es. Así es este rollo de la composición. Me comentaba usted, en la columna moderna le ayudaban con la guitarra a un compañero. ¿Quién era su compañero que me comenta? Se llamaba Pepe Esquivel, parece. ¿Y él en qué le ayudaba a usted? ¿En qué le ayudaba? Traía una guitarra acústica, una guitarra de caja, ¿verdad? Pero mi hermano, al darse cuenta que yo sabía ya más o menos tocar, me regaló una guitarra. Ah, bueno, y empecé a acomodarme ahí para hacer... Y después me gustó el sonido del bajo por la influencia de los americanos, ¿verdad? Perdón. Y este, empecé a agarrar el bajo, compré un bajo y organizamos un grupo. Ya, ya, ya más o menos teníamos la idea de lo que íbamos a hacer. Porque yo conseguía muchos discos americanos y copiábamos a mucha gente. Y este, bronco, inclusive, en aquellos años, dicen, no los vi nunca, que cuando nosotros tocábamos, se quedaba mirado y decía, ¿por qué este grupo es tan excelente? Sería por la influencia de la música, ¿verdad? Pero, este, eso me platica un muchacho. Y cuando yo tocaba, hacía este movimiento, a seguir el ritmo y la chingada, y lo demás. Ok, y a través del tiempo me habla un muchacho que es Pablo Cantú, el cantante de los Garces Sabines. Dice, oye, Pepe Luis, a que no sabes quién te está imitando, ¿quién? Lupe, el de bronco. El movimiento, ¿verdad? Usted fue de los primeritos que se movía con el bajo. Sí, yo me movía, sí, porque tocaba, seguía el ritmo, ¿verdad? Y este, este, dicen, quién sabe, yo nunca lo, nunca lo, pero sí tocaba. Oye, ¿quién comienza la música chicana? ¿Cómo comienza aquí en Monterrey la música chicana? Bueno, había una estación que se llamaba la KGBT de Garnischen, y entramos mucho en Monterrey, y metían a Freddy Martínez, Tony La Rosa, mucha gente, Rubén Benley, Sonny Osuna. Mucha gente muy preparada, porque aparte, mira, una cosa te digo, no es crítica, pero yo pienso que en Estados Unidos hay mucho talento, mucho músico, pero hay pocos autores. Entonces, lo que tiene que hacer el músico teniendo una canción, pues, es un buen arreglo, cortes, infinidad de tonos, ¿para qué? Para que funcione y para que digan, ah, oye, mira, Esteban Jordán, Albert Zamora, todo eso, o sea, eso es una influencia, pero no es crítica tampoco, como te digo. Oye, oye, pero Esteban Jordán agarraba música de Pedro Infante, por ejemplo, o de Mariachi, y la transformaba, Esteban Jordán. Sí, es lo que te digo, hay pocos autores por la falta de creatividad, o la falta del idioma también, ¿verdad? No entender el idioma o no saber escribir, entonces agarran una canción, agarran otra y la convierten en éxito, ¿verdad? Sí. Y esa es la garantía del músico americano, ¿verdad? Que tienes el instrumento, tienes el terreno donde sobresalir, y aunque no haya canción, agarran otra y la de la barrilito, lo que sea. ¿Me entiendes? Esa es una garantía de que es un éxito porque es un músico y está bien preparado. ¿Qué grupos conoció? ¿Chicanos? ¿Chicanos? Sí, usted. Bueno, pues casi no venían para acá. Una cosa, mucha calidad de música, mucho equipo, cobraban mucho. Yo pienso que nomás, de vez en cuando, una vez vino Perón y Martínez, o uno que otro, conocí a Sonio Zuna, pero poco eso, muy raro, porque el terreno de ellos es amplísimo, no tiene nada que ver aquí. Yo pienso que puede ser, ¿verdad? Pero cuando surgen los Barón de Podaca, por ejemplo, grupos chicanos, Barón de Podaca, Garza Sabinas, chicanos, ¿verdad? Los de aquí de Nuevo León, ¿verdad? Es lo que le comentaba. Esos grupos. Sí. ¿Cómo surgen esos grupos? Bueno, yo pienso que tienen algo de influencia, pero aquí sí hay buenos autores. Entonces, lo que tienen que hacer es nomás hacer un arreglito, meter un teclado, meter violines, no sé. Pero la garantía es de que aquí hay buenos productores, buenos autores y músicos que te tocan lo que sea. Ahora te voy a comentar una cosa. Hay un amigo mío que viene muy seguido aquí a la casa que se llama Cruz Martínez, ex acordeonista de San Omar Robles. Sí, lo conozco. Entre pláticas, me dicen, oye, ¿por qué tantas cajetas de Linares, tantas copias de...? Le digo, pues es que así es, cuando hay un grupo famoso, pues todo el mundo quiere copiar. Sí. Bueno. Le digo, yo, oye, ¿y por qué Ramón Ayala no lo han copiado? Y se ríe. Y dice, a ver, ¿por qué? Le digo, porque Ramón Ayala copia a todos los tejanos. Y no pueden copiarlo a él, porque él se está copiando a la música. Digo, me han dicho, no lo digo personalmente. Oye, y comenzando con Relámpagos del Norte, Relámpagos. Sí. Influencia de Conjunto Bernal. Sí, con influencia, influencia americana y también, ¿cómo te diré? Participación de los gentes importantes de allá. Entonces hacen, tócale así, tócale así, y se van a llamar así. Y, o sea, todo revuelto y viene a dar los Relámpagos del Norte. Eso. Porque, porque si se trata de sobresalir, tienes que buscar ángulos perfectos para decir, iniciamos de esta manera, pegamos de acá, hacemos este corte. Algo de influencia americana, porque quién sabe por qué será, pero el músico americano es muy inteligente. Aparte, como te digo, que a lo mejor hay pocos autores buenos, pero ellos agarran un tema y lo le sacan jugo al por mayor. Y eso, mi respeto. Y aquí en México hay autores, como usted dice. Aquí en México hay muchos autores. A diferencia de allá. Sí. Aquí hay más autores. Sí, aquí en México hay muchos autores. En México está un poco corrompido por la influencia de las televisas y todas esas gentes. Son grupos grandísimos. O sea, acá no, acá estamos medios olvidadones y lo que se te graba, pues, se grabó, ¿verdad? Por fuerte o por bendición de Dios. ¿Cómo le hace el invite El Palomo y El Corrión? Ah, bueno, cuando yo iniciaba con el grupito ese que te digo, la animación chicana, estábamos en el estudio de Poncho Villagómez y llega un velado chaparrito así y me dice, con dos huevuras, dice el señor José Luis Delgado. Y dice, ya, ahí está. A ver, señor José Luis Delgado, yo soy Miguel Una y el Corrión y quiero que se venga a tocar con nosotros, ¿cómo ve? Yo digo, es una bendición de Dios porque, habiendo miles de músicos buenos, maestro, fueron a dar conmigo. Yo pienso que también fue una cosa. Cuando yo iniciaba con ese grupito, conocía mucho a Rosendo Cantú, de los cadetes de Linares. Yo pienso que Rosendo me recomendó con ellos. ¿Rosendo Cantú? Yo pienso, nunca le he preguntado, pero fui a dar con el Palomo y El Corrión porque... Por suerte o porque ya lo merecía yo, ¿verdad? Porque supuestamente yo soy no un músico extraordinario, pero así a un nivel internacional, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho una música tejana, Albert Zamora, Jessy, mucha gente, ¿verdad? Entonces, me ayuda un poco que yo sea admirador de esa gente porque yo aprendo cortes, tonos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, eso me ayudó mucho a que yo iniciara con el Palomo y El Corrión. Después empecé a producir lo del Palomo y El Corrión y empecé a cambiar eso un poquito de estilo. Cambiamos teclado, metemos cuatro voces, ya con la influencia del Estudio Cadena, donde yo trabajaba. Estudios Cadena, un gran estudio. Y se hizo uno o dos LPs con baladas y todo eso. Hay una canción mía que se llama Serenata de Amor. La grabamos con el Palomo y El Corrión. Y andando en las giras, oímos a un grupo que se llama Los Crazy Kings, Los Reyes Locos. La grabó la canción y despegó mucho a ellos. Oh, ya. Y Miguel Corrión decía, oye, ¿por qué andan imitando este pelado? No, pues les tocaba ya la canción. Y un día la oye y se va a decir, está muy bonita la versión. Pero nosotros hicimos lo que se fue posible y no nos funcionó a nosotros. A ellos sí. Claro. ¿Será el ritmo, el sabor? Posiblemente la de Acoplamiento. Posiblemente sea el Acoplamiento, porque la canción es la misma. Ok. Serenata de Amor. Luego la grabó Larro y Sus Descalzos y otros dos grupos más. Atómicos de Monterrey. Atómicos, claro. Le iba a comentar, ¿cuál fue su primera canción? ¿Qué le grabaron? Su primera canción de usted. ¿Qué le grabaron? ¿Qué me grabaron? Sí, su primera canción. La suya. ¿Quién? ¿La primera? Primera, sí, primera. Un grupo desconocido, que es el, bueno, no muy conocido, que se llama Dueto Centella. Javier Ríos y Nieves Hernández. Javier Ríos y Nieves. Nieves Hernández. Sí. Esa fue una de las primeras. Oye, otra cancióncita que me grabó otro grupo, nomás que no me acuerdo cómo se llama el grupo. Pero esa fue una de las primeras que me grabaron, ¿verdad? Y a mí me dio mucho gusto porque yo me identificaba yo como autor, aunque no sea reconocido, pues ya veía mi nombre. En los discos, en la contraportada. Sí. Al reverso. Exactamente. Y eso es lo que más me interesa porque, por si no lo sabías, el autor tiene todos los derechos hasta que se muere. Después de muerto, cien años después sigue recibiendo regalías. Todavía. Cien años después de muerto sigue recibiendo regalías los herederos, ¿verdad? Entonces, esto me da mucho gusto a mí porque yo tengo la idea de hacer cada cinco minutos una canción, ¿verdad? Y hago mis apuntes aquí. Aquí tengo una hojita que son títulos. A la semana llevo 500 títulos porque una canción se compone de un título, desarrollo y definición, ¿verdad? Entonces, si yo compongo cada rato, madre, y no puedo parar, yo le digo, vieja, pues, ¿por qué? No, pues yo tengo que estar escribiendo constantemente. Si no puedo escribir una canción, hago títulos y sobre un título me baso para hacer una canción. Y es una garantía, bendito Dios, que hay que ser constantes. Y eso, pues, ayuda mucho a medio subsistir, ¿verdad? ¿Cómo conoció usted a Fidencio? A Fidencio, ¿cómo lo conoce? ¿Cómo a él lo primero lo...? Cuando yo andaba con el palomo y gorrión, dondequiera lo veía y le decía, Fidencio, gráda una cancecita y ya componía ella, ¿verdad? Sí, como no, Luisito, me palmeaba, me decía, compadrito, y le decía, pasaron los años, los conté, ¿quién sabe por qué? Nunca me grabó la canción. ¿Siete años? Los conté, siete años. No le quiso grabar. Nunca me grabó la canción y luego empieza a grabarme Ramón la primera, la segunda y la tercera, la tesora, un cañonazo. En ese mismo cassette, hubo una canción que se llama Eres todo, todo. Su hermano, según platican, se la pasó a Fidencio. La graba Fidencio a los dos meses. Llega y me dice, ah, Luisito, está pegando tu canción. Te dije, compadre, ¿desde cuándo? Y ahí empezó a grabarme las demás, ¿sabes? Y fíjate, la oportunidad de la canción, tiene 875 versiones. Pocos he sabido yo que tiene tantas versiones de una canción. El Commander, Larry Hernández, Preciso, Albert Zamora, Sergio Abundis, y un montón de gente que me respeto. Y eso es una garantía de que Dios es muy grande y le da la oportunidad al que la merece. Ya digo. Ok. Entonces, ahí surge con Fidencio el acercamiento, pero fue por Ramón Ayala, el intermediario, que lo convenció y le dio la de Eres Todo Todo, porque supuestamente Eliseo no la podía cantar. Que la canción de Eres Todo Todo, Eliseo no la podía cantar. Algo así comentan. Yo no he querido argumentar nada, pero este, pues Eliseo es un musicazo, ¿verdad? Claro. Que no haya podido, en ese momento como yo la estaba tocando, pues es mi respeto, ¿verdad? Cada quien la canta como sea, ¿verdad? ¿Estaba usted ahí en el estudio cuando la grabó? No, no, no. ¿No estaba usted? No, no, no. No, yo, este, yo, cuando Fidencio me dijo, ya esto, todo es un éxito, pues ya había pasado dos, tres meses, y que, bueno, que a él le tocó. Y le dije, yo te dije, compadre, ¿desde cuándo me grabas una canción? Y se dice, pero aquí delante te vamos a seguir grabando, pero poquitín de amor, te sigo queriendo, soy feliz, pobre banquero. Por eso digo adiós, también de usted. Por eso digo adiós. Por eso digo adiós. Sí. Soy feliz. Pobre cariño. Un poco de cariño. Un poco de cariño, sí. Muy bonitas canciones, y a él le quedaron como que pintadas, ¿verdad, Fidencio? ¿Cómo coincide con el Suelas, con Juan H. Barrón? ¿Cómo coincide usted? ¿A quién? Con Juan, con Juan H. Barrón. Ah. A Juan H. Barrón, íntimo amigo mío, en paz descanse, cuando yo trabajaba en un estudio de grabación de Reynosa, iba muy seguido por ahí, me visitaba. Dice, papá, ¿cómo estás? Y nos hicimos grandes amigos, ¿verdad? Y entre esas pláticas me dice, oye, voy a salir a Monterrey. Dice, ahorita estoy produciendo a la mafia. Dice, pero voy a producir un grupito que se llama, ¿cómo? ¿Cuántas de género? Límite. Límite. Está bueno, una güerita que canta muy bonita, y voy a producir y quiero canciones subidas. Nos vamos a Monterrey y voy a poner una oficina. Me dijo, me vine con él para Monterrey. A los dos, tres meses falleció mi hermano. Y se quedó el plan, ¿verdad? Porque yo soy admirador de la mafia, y se quedaron mis canciones al estilo de la mafia, grabadas por Vagón Chicano. Ah, ¿la grabó Vagón Chicano? Algunas canciones, no todas. ¿Qué canciones se acuerda usted? ¿Qué canciones son las que grabó Vagón Chicano? ¿Qué canciones? ¿Vagón Chicano? Sí. Bueno, La única reina, La parecida. Como no sé, en los seis temas, más o menos. Bastantes. No me acuerdo ahorita de momento, pero... Pero eran para la mafia, para grabar un disco de la mafia. Un día vas a oír la canción mitad tú, mitad yo, guante blanco. El estilo de la mafia, ¿verdad? Porque yo me basaba en cómo tocaba la mafia. Porque tenía la esperanza de que mi hermano, mi amigo, me iba a poner unas canciones con la mafia. Porque él era el productor de la mafia. Ni modo, no se pudo. Oh, ya. En paz, descanse, en suelas. Tocaba muy bonito la tarea. Tocaba muy bonito. Ah, excelente. Muy buen músico. Sí. Nos conocimos cerca... Los dos ahí en la XCT de Monterrey. Sí. Cuando eran los atómicos y él andaba, no sé qué... No me acuerdo de qué grupo. Yo andaba con otro también, los Príncipes Norteños. Ahí nos conocimos. Y después le hablaron a los cachorros y se fue con los cachorros. A Reynosa. Tenía un camino excelentemente bien recorrido y bien... Todo el mundo lo admiraba. Yo también, a mi amigo, ¿verdad? Pero hizo bastante en su carrera. Con Ramón Ayala también anduvo educando, ¿verdad? También estuvo con Roberto Pulido. Sí, creo que sí. En la hostería. Y componía también. Y también compuso Amor Vaquero. No sé si se recuerda. Amor Vaquero, sí. Estilo country, ¿verdad? Sí, sí. Influencia americana. ¿Tenía influencia americana? Sí. Ok. Sí, porque salió la época de los countries y de las carreras de caballos y todo eso. Y las muchachas vestidas de vaqueras. Tenía que, en medio, subsistir el autor o el músico, ¿verdad? Tienes que componer un bailecito vaquero y bailando vaquero. Son de él, sí, sí. Es parte de la misma secuencia de tradición, ¿verdad? Ok. Con algo de influencia americana, claro. Por supuesto. Pues respetos para los gringos. Ok. Bueno. Con Ramón Ayala, ¿qué canción le graba Ramón Ayala a usted? ¿Qué canciones enumeradas, si se recuerda? De un principio, no me acuerdo de todo el aspecto. Te voy a decir. La primera fue Dame amor, luego Escribiré tu nombre, de tercera Atesóralo, y luego fue mi polvito de oro, y luego Dulcecito, y luego Escribiré tu nombre, y Reina de mi amor. Siete números. Y yo digo, habiendo tantos actores muy buenos, porque él me grabó a mí, ¿verdad? Ok. Bendito sea Dios. Y este, pues tengo el orgullo de que, por ejemplo, mi polvito de oro ha gustado mucho en otras partes, ¿verdad? Polvito de oro, polvito de oro, cariño bonito, chiquito, polvito de oro, polvito de oro. Y Atesóralo, pues fue un cañonazo nacional, internacional, ¿verdad? Porque él fue los primeros pasos que dio en Disco Freddy. Entonces, él salió allá y le hicieron una promoción tremenda. Me dio mucho gusto, ¿verdad? Por la fama que él tenía, y aparte, pues estaba actualizándose, ¿verdad? Todo, me dio mucho gusto. ¿Y usted no componía boleros? ¿Boleros? Poco, poco bolero, pero ya cuando, cuando yo viajaba por Estados Unidos, veía donde quieran los Freddy's, te comenté, y dije, un día me grabarán los Freddy's. A la vuelta de los años, compongo una canción, la mando a México, y de México me hablan y me dicen, José Luis Salgado, dígame, te tenemos una sorpresa. A ver, dígame, te acaban de grabar los Freddy's, ¿verdad? ¡Oh, qué! Bendito Dios, imagínate, tú... Sí, grupazo. David, este, es una bendición de Dios, y ahí tengo la grabación de los Freddy's, me dieron ganas de llorar. Qué padre que le hayan grabado a los Freddy's, este, qué más le iba a comentar, ¿de qué tal, qué tal le iba ahí en, con Estudios Cadena, cómo le estaba yendo ahí en la grabación? Bueno, ¿usted era ingeniero? Sí, sí, ingeniero de grabación, sí. Este, el hijo del ingeniero Cadena me dijo, ¿te gusta esto de la producción cuando dirigía las grabaciones del Paloma y Borreón? Él sí me gusta, dice, bueno, te invito para que seas técnico de grabación, ¿cómo ves? No, me gusta la idea. Entonces le dije a los muchachos, déjeme chastro unos días, nada más porque voy a salirme y voy a estar en el estudio Cadena. Me salí, empecé un año sin sueldo, estudiando, y al año me dice, ingeniero José Luis Delgado. Se graduó. Graduado, como cuando empecé a grabarle Los Coyotos del Río Bravo, Ranchaditos del Topo, Poncho Villagómez, y luego entró Ramón Ayala. Y ahí, bueno, donde empecé yo a promover mis canciones, le dije, Ramón, yo compongo también, a ver, muéstrame algo, le di un casetito, y empezó a grabarme una, y luego la otra, hasta que completamos ocho canciones. Ya. Esa es la historia verdadera, y yo estoy agradecido con, aparte de que Dios nos ha iluminado, pues la bondad de las personas, los dragos del norte, sobre todo Ramón, ¿verdad? Ah, ok. ¿En qué se inspiró, en qué se inspiró usted, José Luis, para la canción de Eres Todo, Todo? ¿En qué se inspiró? ¿De su esposa, su novia, su mujer? Mira, yo le pregunté a un muchacho, ya cuando yo había contado 875 versiones de Eres Todo, Todo, le pregunté a un muchacho de un grupo, no me acuerdo cómo se llama el grupo, y le dije, ¿por qué les piden tanto esta canción de Eres Todo, Todo? Dice, ah, se ríen, muchacho. ¿Y por qué te ríes? Dice, porque, imagínate, anda el pelado bailando con una muchacha así, y anda cantando en la orejita, Eres Todo, 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 Y eso es todo, y por eso se los piden, sí, por eso me los piden, porque anda el enamorado, anda con la muchacha y le canta a la orejita, Eres Todo, Todo, Tú eres, y no dice nada de la canción, más que Eres Todo, Todo. Yo creí que era de Ramón allá, esa canción, cuando la escuché. Yo pienso que Ramón tiene algo de influencia ahí en esa canción, porque él se la pasó a su hermano. Claro. Me imagino que él, al ver, hecho algún arreglo o algo, y a lo mejor Liceo, pues no le pudo dar el tiro, y se la pasaron a Fidencio, no sé si como despreciándolo o para que se alivianara, pero le funcionó perfecto, y el 2007 le agrada preciso otra vez, cañonazo. Primero, Álvaro Zamora, luego Largo Hernández, el Commander, mucha gente importante. Entonces, no quiero menospreciar nadie, pero son muchas versiones que tiene Eres Todo, Todo. ¿Y cuál es la que a usted más le gusta? La versión, que a usted más le gusta. ¿La canción, la versión? La versión, sí, sí. ¿Con qué grupo? Mira, sin menospreciar a nadie, Fidencio, porque es el original. Sí. Pero me gusta también la onda de Preciso. Ok. Álvaro Zamora tiene su estilo también. Tejalito. Larry Hernández y el Commander también tienen su estilo. Entonces, la canción es la misma, y es el éxito, y por eso la están grabando cada rato. ¿Por qué? Porque tiene influencia, y para ellos es benéfico, porque lo solicita, me mando a Eres Todo, Todo, con X Grupo, y eso es, afortunadamente, es una bendición de Dios. ¿Corridos ninguno, me dijo? No, casi no. Casi no. ¿Cuál le grabó Invasores? Lalo Mora y Javier Ríos. Invasores. Ah, Lalo Mora, los Invasores. No está para saberlo, pero cuando yo iniciaba a tocar esa canción, se la he dado a un grupo que se llamaba Los Forasteros del Norte. Que te vas, me lo has dicho, querida, porque dices que mi amor... Ellos tocaban en los bares, y Javier Ríos también tocaba en los bares, y la de haber escuchado, y se la prendieron, y se la pasó a Lalo Mora, y ya fueron los Invasores y grabaron la canción. A Dios Querida se llamaba. A Dios Querida, sí. Se la pirateó de puro oído, Javier Ríos. Si la oyeron, yo creo que le pidieron la letra también, o la grabaron, no sé. Pero afortunadamente me tocó Los Invasores de Nuevo León. Suerte, hermano, no sé, pero yo digo que... Es una bendición de Dios, pero también es habilidad de uno por aquí, por allá, y viendo más caras, y... De todas maneras, yo tengo el orgullo de decir, me grabaron Los Fredys, me grabó Bronco, Los Invasores, Los Cachorros, La Monayala, Fidencia Mayala, Garza de Sabinas, y la mayoría de la gente en Monterrey. ¿Cuál le grabó Cachorros, me dijo? Juan Villarreal me grabó Corazón de Cartón. Corazón, te quiero dar mi corazón, con mi cariño. Esa no es, esa no es. La de Corazón, de Cartón, de Cartón, tu corazón. La de Cachorros, de Cachorros. ¿Cuál le grabó? Sí, sí, es todo. La confundió, la confundió. Perdón. Sí, sí. Cachorros, se enojó Juan Villarreal porque la canción ya la habían grabado. ¿Qué grupo le había grabado, la de Cartón? Corazón de Cartón, sí. ¿Quién le había grabado? Él había grabado un grupito de ellos de Reynosos. Ok. Se llaman Los Potrillos, parece. Los Potrillos, se habían grabado. Y se enojó el señor porque le di el disco. Digo, oye, ¿para qué me das casillas que ya te grabaron? Perdón. Como quieras la grabó y le funcionó. Sí. Y ya no le volví a decir nada. Grábame otra canción porque me manda por un tubo. Ok. ¿Qué canción le grabó Bronco a usted? ¿Qué canción? Cuando yo iniciaba en Estudios Cadena a grabar, empecé a grabarle un LP para Estados Unidos, discos fama, creo, o algo. Sí. Entonces, ahí mismo les di una baladita a Bronco para que me grabaran. El próximo disco me grabó la canción. Una canción que compuse a mi niña, se llamaba Paloma. Y es la única que me grababa. No me grabaron otras canciones. Sí. Porque ya creció la fama y ya no hay amigos. ¿Ya agarraban a Manzanero y a...? Sí, ya agarraban. Según esto, la mayor influencia es que tengas renombre y que seas reconocido. Y ya te pagaban, mi compadre. Mi respeto. Cada quien su vida. ¿Cómo surgió el chisme que me comentó de que Ramón Ayala se enteró de que usted dijo esto de él? Ah, que un tipo pelado, desconocido, había dicho que yo decía que el artista no era nadie sin el compositor. Yo nunca he dicho. Menos de Ramón Ayala. Nunca he dicho yo eso y esa persona que dijo que me diga, ahorita en vivo y en todo color, ¿por qué lo dijo? Yo nunca he dicho eso. Yo lo que tengo es humildad, hermano. Y las cosas que hago, yo no me levanto el cuello. Yo digo, ¿te gusta? Bórrame. Así, con guitarra, lo que sea. Pero yo te muestro mi material tal y como es. Pero hay malas influencias. Lamentablemente. Sí. Este, ¿qué más había de comentar? ¿Qué más compuso, aparte de lo que ya hemos mencionado, que quiere agregar usted, que me cuente? No, yo tengo una continuidad y no puedo parar porque la creatividad siempre está un aspecto u otro. Y este, había pensado poner una academia de la composición porque... Pero, pues, es difícil porque hay personalidades mucho, muy diferentes y de mucha altura. Entonces, no puedes influir. Y yo te digo, yo te compongo una canción en cinco minutos y te la compongo, ¿verdad? Inclusive, descubrí yo... Dígate bien, yo hago cinco canciones diarias. Cinco. ¿Me entiendes? Es porque descubrí... Un método bien fácil para hacer una canción. De tres tiempos y de cuatro tiempos. Hay una canción que se llama Quiero que sepas. Y de ahí me baso yo para hacer una canción. Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste bien teñido tus pasos. Ando buscando... Y así... Yo le pongo la letra. Olvídate de la música. Pero ya está marcado el compás de la canción. Norteño. Del diferente que sea, del tema que sea diferente. Para eso tengo una escritura de... Que hago yo de títulos. No me gusta... Agarro un título y le pongo... Agarro un título y la puerta se cayó. Agarro un título y la puerta se cayó porque le empujaron a aquellos borrachos. O sea, un tema diferente completamente y entra la creatividad. Lo voy a hacer así, le voy a hacer así, este cortecito, este tono... Y sale la canción. Esa es la... No es presunción. Pero yo te digo que te garantizo que te puedo hacer una canción en cinco minutos. O la presunción que tú me quieras pedir, busco un título y le pongo. Y te la hago. O aquí está. Pero es... ¿Cómo se dice? Esporádicamente lo hace uno porque... Tienes la preparación, ¿verdad, David? Y te doy las gracias, David, porque... Y antes de irme, antes de irnos de aquí, de Nuevo León, ¿quieren conocer a usted qué compone? Bueno, mira. Hay uno que se llama Jesús Monreal y otro que se llama Ascensión Soto, que compuso Fuis Zacapul. Oh, ya. Dos grandes autores. Y los otros dos más o menos reconocidones son... Josué y Héctor Montemayor. ¿No conoce a Mencho? ¿Quién? Mencho. Mencho Villarreal. Pues, dentro de los gruperos sí es... Sí, sí. Pero no muy reconocidos. Dentro de los grupos que graban muchas canciones porque están ahí, porque son músicos o porque X, ¿eh? Pero reconocidos así como Josué y Héctor Montemayor, pues... Son pocos. Son pocos. Son pocos. Son pocos. Y yo pienso que, por ser tan franco y tan sencillo, iba yo muy seguido a la asociación de compositores. Entonces, cierto día... Yo le he ayudado a una señora compositora a traducir sus canciones y todo eso, ¿verdad? Entonces, uno de los dos autores dijeron, este José Luis está cobrando porque está haciendo esto. Entonces, le dijeron al director de los compositores, corra a José Luis Delgado porque está cobrando dinero. Jamás cobré yo un solo cinco. Y me corrieron de la Sociedad de Autores y Compositores. Te lo juro, por Dios santo, que me corrieron y me dio mucha tristeza, ¿verdad? No era cierto. Todavía hubiera ganado yo algún dinero, pero no. De esa magnitud de la sangre del pelado que dijo eso, ¿verdad? Fueron dos personas. Córranlo porque está ganando dinero de nosotros. No es cierto. Ok. ¿Entiendes? Y esas controversias y desavenencias en la vida, las tiene uno que aceptar porque tienes que abringar. Y como te digo, mucha gente dirá, yo tengo canciones con Ramón Ayala y con Fidencia Ayala. ¿Quién tiene más canciones? Yo nada más. Ramón Ayala, Fidencia Ayala. El grupo Vaquero, Incontenible, un grupo que se llama... Que me grabó la parecida Vagón Chicano, varios grupitos que me grabaron así, bastantes canciones sin conocerme, ¿verdad? Sí. Pero son de esas épocas que traes la buena suerte o estás completamente para complacerle a la gente, ¿verdad? Claro que sí. Y eso pues a mí me ha ayudado mucho. Gracias a Dios. Como te digo, más de 400 canciones grabadas. Yo digo que es un buen principio, ¿no? Sí, es un buen currículum, es un buen currículum, sí. Sí, te menciono dos, tres éxitos, pero lo más importante es la trayectoria, ¿me entiendes? Me habla a veces Ramón Ayala de la Casa, mi compadre Fidencia también me habla. Gente muy importantísima está reportándose conmigo y eso es muy favorable. Claro que sí. Todavía hay contacto. Bueno, José Luis, pues muchas gracias por tomarme la entrevista. Pues gracias a ti, maestro, también. Dios te bendiga. Y si alguien te critica por esta entrevista, no nos hagas caso. No creo, no creo. No te creas de esa gente, ¿no? Oiga, José Luis, usted no compró canciones. ¿Perdón? Usted no compra canciones. Vendo canciones. Ah, pero ¿le han comprado? Sí, bueno, mira, ahorita tengo un proyecto que viene el próximo año, voy a vender 10 canciones. No se las voy a vender públicamente, ¿verdad? Pero él me va a dar la lana y yo le voy a dar las canciones. ¿Y que ellos las registren? La producción va a costar 50 mil pesos, pero son por las canciones. Sí, y son de ellos, ¿verdad? No digas, no digas nada, ni digas quién te las diga. Ok. Pero es parte de la sustancia, ¿verdad? De decir, vamos a ver qué hacemos. No digo nombres tampoco. Pero, este, si se vale, antes, más antes me decían, oye, ¿por qué no vendes tus canciones? Bueno, y un muchacho del otro lado me dijo, ventele a 2.500 dólares cada canción. Pues me parece bien, pues no es que haya un buen cliente. Que los pague, ¿verdad? Y órale, y el comprador, pues que se reparta ahí con los amigos, ¿verdad? Sí. Y eso es muy importante. Yo tengo, sin mentirte, Marito, más de 9.200 canciones. Escritas. Sí. Unas con música y otras sin música, pero lo importante es que tengo ese material y llevo la numeración, ¿verdad? Ok. Personas que se animen y que quieren comprar, órale, ahí está, el billete, y tú te ganas unas ganas también. Ok. Usted está aquí en Guadalupe, para que sepa la gente. ¿Eh? Usted está aquí en Guadalupe, para que sepa la gente que nos está viendo, que usted está aquí en Guadalupe. La colonia es la esperanza, ¿verdad? Aquí. Prohibiendo la esperanza, sí. La esperanza. Para que vengan a ver. Así es. O si alguien te conoce, que te habla de contigo y, ¿sabes qué? ¿Alguien que quiere comprar? Órale, pues ahí está. Órale. A rajatabla las canciones, hermano. Y este... Tiene que llevar algo... ¿Cómo se lo dice? Coherencia. No. No. Tiene que llevar a algo de influencia de lo antiguo, ¿verdad? Por ejemplo, yo quería hacer otra canción igual de Eres todo, todo. Nunca la pude hacer. No, pues es que prácticamente yo me puse a estudiar la composición, cómo se hace, qué es el rollo y qué es lo que sobresale. En este caso sobresalió el coro de Eres todo, todo. Y no dice nada de la canción, más que dice Eres todo, todo, tú eres mi amor, Eres todo, todo, lo que Dios me dio. Te quiero dar mi corazón, ya eso es secundario. Pero lo más importante es la música. Lo que le da muy bonito ángel a la canción, lo que le da muy bonito ángel, es cierto, la melodía. Pero yo creo que es que diga la palabra Dios, Dios. ¿Cuál? Que diga Dios, Dios. ¿A Dios? Que diga Dios, Dios, Dios. Eres todo, todo, lo que Dios me dio. Sí, sí, sí. La palabra Dios, Dios, yo creo que es lo que le da mucho ángel a la canción. Es que hay muchas influencias, ¿cierto? Puede ser la tonada también. Y como no hay una extensión de palabras muy culturales, pues repítelo lo que es el coro. Eres todo, todo, tú eres mi amor. Y lo repites porque tienes que repetirlo. porque le estás cantando a la muchacha en la orejita eres todo, todo tú eres mi amor y eres todo todo lo que Dios me dio y otra vez repites lo mismo y cambias otro verso y repites el mismo coro, o sea eso pienso yo que fue mucha influencia para que el número funcionara aparte de que pues está bien interpretada Confidencia ya, excelente excelentes músicos también la de tú naciste para mí tú naciste para mí también muy buena también, muy parecida sí, tienen más o menos el mismo estilo y este estoy por mandar a fabricar mis 100 éxitos ok entre ellas Atesóralo Poquitín de Amor, Eres Todo Paloma de Bronco me dio la gana de llorar y la que me grabó Antonio Zamora se llama Adiós Chiquilla nomás que no la he conseguido y ya le hablo seguido mándame la canción si no la he localizado ¿de quién? Antonio Zamora la voy a buscar ¿cómo se llama? Adiós Chiquilla Adiós Chiquilla, sí la voy a buscar voy a ver si alguien conocido por ahí me la puede conseguir Adiós Chiquilla y es la única que me falta porque tengo a los tegrillos tengo a los fedex a Bronco invasores cachorros Ramón confidencio la mayoría de la gente tengo nada más me falta ese número Adiós Chiquilla de Antonio Zamora para conseguirla y voy a ver cómo le hago para conseguirla tiene que conseguirla Antonio Zamora yo como que la voy a buscar y si la encuentro se la mando si la encuentro se la mando para que la tenga porque si es de usted hay que me disculpe la raza de desavenencias de la vida y no hay más que ser justo y honesto ¿verdad? sí porque no hay otra ¿verdad? muy bien muchas gracias David José Luis muchas gracias por la muchas gracias por la invitación y pues esperamos que le diga y que le sigas echando ganas muchas gracias José Luis está bueno ya dijo listo ahí quedó y algo raro porque esa canción la había grabado un grupito en Rino o sea que se la había dado ya entonces le paso al disco y va al cachorro y la graba pero se enojó y dijo ¿y para qué me andas dando canciones que ya han grabado otros cabrones? le pido exclusiva se enojó el wey el cachorro mi nombre que tiene y luego bueno pues hablarte de los cachor pues los invasores ¿verdad? claro ¿cuál le grabó invasores? ¿eh? ¿cuál le grabó invasores? invasores adiós querida adiós querida esa la grabó este está buena y Lorenzo de Monteclaro liberación me grabó un éxito que se llama Si porque soy vaquero Si porque soy vaquero se llama recorrido medio mundo y este no soy reconocido porque yo no tengo una personalidad que digas oye mira es Julián Julián o de tal nada más los músicos que me han grabado si reconocen la calidad de persona que soy ¿verdad? ¿cómo no? oye ¿verdad? ¿verdad?